Actualidad en Contexto, Chile, rebelión popular. 6 de octubre, el gobierno de Sebastián Piñera aplica un alza en el pasaje del transporte en las 32 comunas de la ciudad de Santiago, afectando a más de 2 millones de usuarios. Del 7 al 13 de octubre, ante el aumento, estudiantes secundarios deciden evadir el alza y saltan los torriquetes. El Estado responde con mayor presencia de carabineros y represión en las estaciones del metro. 14 de octubre, estudiantes liceístas y universitarios impulsan la evasión masiva como protesta no solo ante el alza del costo del boleto, sino ante las políticas neoliberales de Sebastián Piñera. Carabineros, aumenta la represión. 15, 16 y 17 de octubre, las protestas se masifican bajo el lema evadir no pagar, otra forma de luchar. Despliegue de los cuerpos de seguridad dentro del metro generan heridos y detenidos. 18 de octubre, movimientos sociales se suman a las protestas de los estudiantes en todo Santiago y en ciudades como Valparaíso y Concepción. El gobierno decide encerrar toda la red de transporte. Las manifestaciones ocupan las principales avenidas de la capital. La Unión Portuaria de Chile se une y llama a huelga general a partir del lunes 21 de octubre. Más tarde, el presidente Piñera decreta el estado de emergencia y militarización de la provincia de Santiago y Chacabuco. 19 de octubre, Santiago amanece militarizada. Tanquetas del ejército recorren calles cercanas al Palacio de la Moneda, tal como en 1973, cuando inició la dictadura de Augusto Pinochet. Manifestantes se reúnen con cacerolas y silbatos para desafiar el estado de emergencia decretado por Piñera. En diferentes puntos del área metropolitana de Santiago, las protestas son reprimidas. Piñera decreta toque de queda en Santiago, Concepción y Valparaíso y revierte el alza del pasaje. 20 de octubre, se extiende el estado de emergencia a Coquimbo, O'Higgins y Bio Bio. Se reportan las primeras muertes. Más de 20 organizaciones sociales llaman a huelga general. Multitudes desafían el toque de queda. El presidente de Chile criminaliza la protesta y advierte, estamos en guerra. 21 de octubre, comienza huelga general. Movilizaciones son convocadas en distintas zonas del país. Movimientos chilenos en distintas partes del mundo se manifiestan en apoyo al pueblo. Hasta ahora, hay cerca de 2.000 detenidos y más de 11.000 funcionarios desplegados. 22 de octubre, los fallecidos aumentan a 15. Movimientos sociales se mantienen en las calles. La represión se intensifica. Hay toque de queda en 13 ciudades del país. El gobierno anuncia medidas para calmar protestas. Movimientos sociales y obreros llaman a paro nacional. 23 de octubre, gremios sindicales con apoyo de movimientos sociales inician huelga general. Se reúnen en la plaza más emblemática exigiendo la renuncia de Sebastián Piñera. Se registran 19 muertes, más de 2.000 heridos y más de 6.000 detenidos. Las cifras van en aumento. El pueblo se mantiene en las calles. La insurrección popular en Chile se suma a la ola de resistencia latinoamericana contra el modelo neoliberal. Actualidad en contexto. Chile, rebelión popular.